Estamos de doble fiesta porque aparte de esta llegada ya somos 100.000 chateaqueros aquí en nuestro canal de youtube así que se da que nos globo la serpentina la fiesta pero antes de eso vamos a ver qué hay aquí en la caja y les cuento los galaxy a 21s y galaxy a 31 se presentaron hace algunos meses pero pues ahora llegan al país para complementar la apuesta por la gama media de samsung este chateaqueros es nuestro primer acercamiento a los nuevos smartphones ven que está completamente sellado también aquí de este lado vamos primero con el hermano menor el galaxy a 21s que por supuesto retiramos esta primera etapa ahora retiramos esta y tal cual aquí está el smartphone lo voy a retirar pueden ver que está en ruso porque bueno son unidades preliminares que nosotros recibimos pero pues obviamente cuando ustedes reciban el suyo si lo compran va a estar completamente en español vamos a dejar de lado aquí tenemos la herramienta de la tarjeta sim tenemos el cargador que entra a europa ya les dije cuando ustedes lo compren pues va a tener la entrada americana y el cable para la carga usb a usb tipo c así que vamos a abrir también este rompemos aquí la etiqueta rompemos aquí la otra este es el hermano mayor el galaxy a 31 tenemos lo mismo cable usb de carga cargador por supuesto pero con la sorpresa adicional de unos audífonos principal salto en la pantalla que ahora tiene el agujero aquí al frente para la cámara frontal y en la parte trasera tenemos también un salto técnico importante pues integra un sensor principal de 48 megapíxeles acompañado de otros tres sensores fotográficos en la pantalla tenemos una diagonal de 6.5 pulgadas con resolución hd y se queda un poco corto pero pues como les dije tenemos el avance del diseño con agujero en la potencia tenemos un chipset exynos de samsung de 8 núcleos acompañado de 4 gigabytes de ram y 64 gigabytes de almacenamiento expandible en la versión que llega aquí a méxico tenemos android 10 con la capa one ui 2.1 que tiene pues por ejemplo gestos para navegación y todas las novedades del sistema operativo que ya conocemos como les dije 48 megapíxeles aquí en la parte trasera 8 megapíxeles ultra gran angular y 2 megapíxeles macro más 2 megapíxeles para profundidad así se complementa este combo cuádruple de cámaras en la parte frontal tenemos 13 megapíxeles para las selfies y en la batería tenemos 5000 miliamperes este también es otro aspecto importante de la familia galaxia la carga de esta gran batería es por puerto usb tipo c con carga rápida de 15 watts ya que hablamos de puertos es también importante mencionar la presencia del jack 3.5 milímetros de audio un aspecto que aún es utilizado por muchos usuarios bluetooth 5.0 para la conectividad inalámbrica y también un sensor de huellas aquí en la parte trasera para la seguridad biométrica cierran la lista de especificaciones de este galaxy a 21 s ahora pasamos a hablar del hermano mayor el galaxy a 31 aquí tenemos una pantalla ligeramente más pequeña 6.4 pulgadas pero doblamos en resolución alcanzando full hd y un detalle curioso es que el hermano mayor tiene notch de gota pero en cambio tenemos un panel super amoled lo cual le permite a samsung integrar aquí en la pantalla el sensor de huellas biométrico lo cual nos lleva a un panel trasero más limpio únicamente interrumpido por el módulo de también cuatro cámaras aquí tenemos también sensor de 48 megapíxeles 8 megapíxeles ultra gran angular pero los sensores macro y de profundidad aumentan hasta 5 megapíxeles aquí en el notch tenemos 20 megapíxeles para las selfies y en la batería también 5000 miliamperes con también carga rápida de 15 watts como pueden darse cuenta son muchas similitudes pero también con pequeñas pero importantes diferencias entre ambos los smartphones la carga es también por puerto usb tipo c tenemos también jack 3.5 milímetros de audio y aquí es importante hacer mención de un pequeño asterisco como ya vieron en la caja del galaxy a 31 se integran unos audífonos sin embargo no tenemos la total certeza de que en la versión latinoamericana tengamos también estos accesorios en la caja cerramos la hoja técnica con la presencia de android 10 con la capa one ui 2.1 así como nfc y bluetooth 5.0 para la conectividad inalámbrica después del repaso técnico les quería mostrar esto hacer especial énfasis al diseño que tienen los galaxias 21s y galaxia 31 ya que es llamativo es bastante no sé si es irisente reflejante pero miren ustedes mismos y eso es porque heredan el diseño de la generación anterior de la familia galaxia pues ya muy bonitos muy brillantes muy parecidos pero es momento de hablar de precios el galaxy a 21 s tiene un precio de 6 mil 499 pesos en única variante de 4 gigabytes de ram y 64 gigabytes de almacenamiento interno va a estar disponibles en este color negro brillante blanco y también en rojo mientras tanto el galaxy a 31 el hermano mayor alcanza los 7 mil 999 pesos en única versión de 4 gigabytes de ram y 128 gigabytes de almacenamiento interno también disponible en este negro brillante azul y rojo los dos están disponibles desde ya en este momento que están viendo el vídeo en los principales operadores del país cadenas comerciales y los distribuidores oficiales de samsung en nuestro país chatequeros aquí les da una pregunta importante a qué le dan ustedes según sus necesidades mayor importancia al diseño con un agujero en pantalla o a la calidad de imagen con un panel amoled que dicho sea de paso es también un poco más seguro con el sensor de guayas integrado o quizás al almacenamiento tenemos aquí más almacenamiento nativo a pesar de que ambos se pueden expandir es por eso que samsung ofrece pues diversas opciones de acuerdo a lo que ustedes necesitan chatequeros para finalizar no queda más que agradecerles mucho por su tiempo por su apoyo porque sin ustedes no habríamos podido llegar a esta meta de los 100 mil chatequeros en nuestra comunidad y esperamos seguir creciendo mucho mucho más por supuesto vamos a seguir mejorando para seguir en su agrado y ahora sí los voy a mandar a darnos like a seguirnos en todas nuestras redes porque la sorpresa que les prometimos por ahí se les vamos a anunciar obviamente no les puedo decir que es porque si no no sería sorpresa pero estén por seguros que ahí les vamos a estar dando noticias muy buenas para ustedes nos vemos